Con una muestra y demostraciones en vivo de lo que son capaces de hacer sus usuarios, el Centro Ocupacional FALA ha celebrado esta mañana el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo más importante es que muestran su trabajo, no su discapacidad. Entonces muestran su capacidad y es lo más importante. Entonces cuando los niños se acercan, ¡ay qué difícil, eso cómo lo hace, qué bonito! Pues entonces eso es lo que realmente ellos salen motivados de la muestra que han enseñado y del ejemplo de trabajo y de superación que han transmitido. Estos trabajos de los talleres de carpintería y cerámica han tenido una estupenda acogida por parte de los niños que han quedado encantados con todo lo que son capaces de hacer los usuarios del Centro FALA. Para ver las cosas tan bonitas que hay aquí. Hay cosas de madera, hay platos de barro y muchas cosas más tan bonitas. Hoy viendo las cosas que hacen las personas con discapacidad, que están muy bonitas. Me han gustado las cajitas, los muebles, los muebles esos pequeños que hacen. Viendo las cosas de los hombres que hacen, las cosas tan bonitas que hacen. Cajas, platos y cosas para colgarlos en la puerta y muchas cosas. Una iniciativa que ha contado con el apoyo de Bienestar Social del Ayuntamiento para concienciar a las generaciones futuras. Hemos traído también un pequeño díptico con un texto que hemos preparado para ello, que se llama Imagina, en el que intentamos que imaginen cómo sería su vida si fueran unas personas con discapacidad intelectual y los trataran como a veces nosotros tratamos a las personas con discapacidad intelectual. La verdad es que, aunque sean pequeños, están tomando conciencia y se están enterando bien de lo que queremos transmitir. Esta visita a los colegios Emilia Olivares y Félix Plaza también les ha servido a los propios usuarios para demostrar sus capacidades y sentirse valorados. Se sienten importantes, se sienten valorados y nuestra idea es que sean ellos los protagonistas de su vida y para eso es importante que ellos sean los protagonistas en todo, que estén en su entorno, que la gente los vea, los considere como a uno más de nosotros y esa es nuestra labor incansable y en ella insistimos muchísimo porque para nosotros la autonomía y la integración de este tipo de personas es fundamental. Esperemos que este 3 de diciembre sirva para concienciarnos de que todos somos iguales a pesar de nuestras diferencias.